...aquí en Los Unos y Nosotros por América, Cacho Castaña. Le metí que por ella yo iba a dejar mi mujer y mis hijos. Le metí tantas veces que anoche se fue. Y al marcharse me dijo... Ojalá que no puedas y besarla en la boca y al mirarla a los ojos que sospeche que hay otra que le arranca tu vida lo que ella no puede. Que le arranca tu sangre lo que no se atreve. Ojalá que no puedas destapar la botella de tu vino caliente cuando duermas con ella. Estoy harta del trueque de la hipocresía que despierta en sus pieles pensando en la mía. Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacerle el amor. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacerle el amor que tu piel sea gigante de sueños. Que se muera de ganas. Que no tenga consuelo. Que le sangre en las manos se acarice a tu piel. O acarice a tu pelo. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacerle el amor que tu piel sea gigante de sueños. Ojalá que no puedas hacerle el amor que se muera de ganas. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas. Tengo celos de amante porque sé que en tu cama soy lo más importante. Ella se hace la tonta porque le conviene. Se alimenta conmigo si no, no te tiene. Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacerle el amor. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños. Que se muera de ganas. Que no tenga consuelo. Que le sangre en las manos se acarice a tu piel. O acarice a tu pelo. ¡Aplausos!